Mi querida Carlita, pero las llevaba a todas ustedes en el alma y por supuesto un pedacito en la maleta. Tuvimos la gran oportunidad de ser invitados, ya más adelante les voy a platicar por parte de quién. A Canadá, justamente a Toronto, fuimos al corazón de Toronto y conocimos los lugares más turísticos y más dignos de presumirse a todo el mundo. Y bueno, pues ahora gran parte del programa, la producción, estuvimos por allá disfrutando de lugares maravillosos como en esta ocasión es la siguiente. ¿Quieres saber qué tal nos la pasamos? Los invito a que me acompañen. Chiquis, nos encontramos nada más y nada menos que todavía en Toronto. Estamos mucho muy contentos de poder estar y pues en este maravilloso lugar y poder mostrarles a todos ustedes un lugar súper atractivo de Toronto y además que a muchos de quienes les encantan los deportes les va a fascinar lo que les voy a platicar a continuación. Estamos justo a un costado del Roger Center que es pues el estadio, es un estadio multideportivo por así decirlo pero principalmente dedicado para el béisbol, para todos aquellos a quienes les encanta este deporte. Bueno, pues es justamente el lugar que alberga a los Blue Jays. Fue el primer estadio construido donde el domo justamente se desplaza, por eso es que se denominaba Sky Dome ya que pues podía estar cerrado y a veces tenerlo abierto dependiendo las inclemencias del tiempo para que la gente que visitara este lugar pudiera disfrutar de todos y cada uno de los partidos de béisbol y también en invierno del hockey. Terminando el recorrido del Roger Center nos encontramos con las vías del tren que desemboca justamente en la estación principal de Toronto donde vemos pues la llegada de cada uno de los trenes que son una de las alternativas más eficientes y eficaces de transporte que existen en este país. Estas son las vías, son las llegadas y las salidas de algunos de los trenes y líneas rápidas que existen para conectar a Toronto con otros lugares y justamente a las faldas de lo que conocemos y que en un momento más vamos a subir la CN Tower. ¿Les gusta? ¿Qué les parece si me acompañan a ver qué es lo que más encontramos en este maravillosísimo lugar? El Corazón de Toronto. Así que yo me voy, me apuro porque me tengo que preparar completamente física y emocionalmente para subir. Hasta allá. ¡Vámonos! Muy bien, dicen que barriga llena corazón. Contento, mi querida Dore, ¿cómo estás? Estoy muy feliz. Así de, no puedo ni respirar de la emoción. Muy feliz. Exacto, muy feliz y en movimiento ya que estamos justamente en el restaurante 360 que se encuentra en el CN Tower, en una de las partecitas altas, ¿verdad? del CN Tower y estamos pues muy emocionadas porque pues vamos a prepararnos primero físicamente porque pues hay que llenar la pancita y después psicológicamente para poder disfrutar de esta maravillosa vista que tenemos desde acá. Sí, aparte, no, está increíble, estamos altisísimos, subimos 115 pisos y se ve divino desde aquí, se va moviendo todo el escenario. Entonces, de repente estás platicando y de repente ya se movió el piso, ¿no? Aquí sí se mueve el piso, te cual. Más adelante nos vamos a platicar un poquito más acerca de las curiosidades de la construcción y bueno, de todo lo que podemos ver y tener en este increíble, increíble lugar en el corazón de Toronto. Así que mientras tanto, mi querida Dore, ¿qué es esto que el otro? ¡Salud! ¡Salud! Vamos a disfrutar tantito y adelantito vamos a ver qué es lo que se siente estar un poquito más allá arriba. Y bueno, pues estamos en esta torre, que es la cuarta torre más alta considerada al día de hoy, pues más alta del mundo. Durante muchísimos años fue la torre más, más alta. Cuenta con la escalera, pues también más grande del mundo, eso sí. Aunque a través del elevador, como lo hacíamos hace un rato, podemos subir alrededor de 22 kilómetros por hora en aproximadamente un minuto hasta estas alturas. De verdad que es maravilloso lo que podemos apreciar. Yo les voy a pedir que me acompañen. Es de adrenalina total el poder observar los diferentes, pues, polos de lo que es Toronto. Vean ustedes lo maravilloso que se ve. Mide nada más y nada menos 553 metros. ¿Pueden ustedes creerlo? De verdad que es espectacular. Además, el observatorio, que es esta zona, es el tercer observatorio más alto del mundo. La torre es la cuarta más alta del mundo, pero el observatorio ocupa el tercer lugar a nivel mundial. Esto es un poquito de lo que podemos encontrar en este maravilloso lugar. Oye, Rafita, ¿cómo cuánto me cuesta vivir esta experiencia? Fíjate que cuesta 175 dólares el Edge Walk, pero me están comentando algo muy interesante, que con esa tarifa que tú pagas, te dan tu video, tu fotografía, tu certificado original, que realmente lo hiciste, que tuviste el valor de hacer la caminata. La caminata se hace sobre una placa de acero de metro y medio a más de 300 metros de altura. Entonces, realmente necesitas un valor y una adrenalina sensacional, porque el viento existe. Pero lo que tú ves allá es al aire libre, no estás protegido por cristales, sino ya tienes toda la visión sensacional del vacío y de la emoción. Y sobre todo ahorita que va a haber un partido de béisbol más tarde, bueno, ve nada más qué belleza de espectáculos tenemos. Toronto es una ciudad padrísima. ¿Qué les fue? Yo sigo fascinada. ¡Ay, Vita! ¡Qué bonito! ¡Qué buen viaje! ¿Y quién los invitó? ¿Por qué fueron? Fíjate que estamos muy agradecidos con toda la gente de Turismo de Canadá, justamente de Toronto, que nos han hecho el honor de invitar al canal, a TVC, por supuesto, y en especial al Jurado de Mujeres y Sazonarte, que también hicimos allá algunas cosas. Entonces, van a poder ver Toronto desde la parte financiera, la parte turística y la parte gastronómica, que es maravilloso. Esto es apenas el inicio, no se pierdan todo lo demás. ¡Vámonos rapidísimo con Iván Olita! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!